Hola, bienvenidos a otro vlog. ¿Cómo están, amigos, queridos? Si me ven muy blanca la cara es porque ahorita justamente me estoy maquillando, me estoy arreglando para irme a trabajar. El desayuno ya está en proceso, de hecho ya está listo, me falta hacer la comida y la cookie. Pero ahorita me estoy arreglando, amigos, queridos, para ir a trabajar. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentan por aquí? Gracias a Dios, estamos bien, estamos sanos. Espero que les haya gustado el vlog anterior. Por ahí hubo más participación de la familia de mi esposito. Como les he contado, me da pena grabar cuando estoy con ellos porque como que no se ataron, tengo mucha confianza para grabar. Me da nervios, pero ese día, como estábamos jugando y así, pues grabé un poquito más y ahí pueden ir conociendo un poco la personalidad de cada uno. Siempre me la paso a mí con la familia de 10 porque la verdad es que son bien divertidos, todos son bien únicos y la pasamos calidad. Pues ahorita estoy corriendo porque ya saben que a mí siempre me anda a la prisa, siempre estoy corriendo. Ay, me cuesta levantarme a ustedes, es que tampoco me duermo tan temprano. A veces me queda ahí desvelándome y ya después en la mañana uno no se quiere levantar. Guía siempre se levanta bien temprano, él madruga, entonces ya está acostumbrado, pero a mí sí me cuesta, yo así no logro. Y vieran que tengo un sueño, bueno, no sé, no sé si bien es manos de seda que ni se oye cuando se levanta porque no hace nada de ruido. Nunca lo escucho cuando se levanta. De hecho ni la Kuki se levanta, o sea, sí, estamos bien cuajadas que no sentimos, pero se levanta como a las 5 de la mañana, no sé si antes, no estoy segura, a las 5. Entonces ya cuando él regresa al cuarto, ya más tarde, en la mañana, entonces ya es cuando yo me levanto y así, pero yo para madrugar sí soy pésima, pésima, amigos. Bueno, un maquillaje aquí algo ligerito para que ustedes me vean decente en la cámara, para que me voy a ver toda hecha huevo. Ya les he contado que esta es la que estoy utilizando para delinearme, es en polvo. Solo utilizo esto, en algún video les conté. Entonces solo medio lo toco y con eso me hago el delineado así en la orillita, solo para que se vea un poquito más el ojo resaltado. Creo que ahí no alcanzan a ver. Pero ahí, un medio medio, solo para que el ojo no se vea tan así, plano. Ahorita aquí anda sacando la cookie a pasear. Siempre en las mañanas obviamente la lleva para que haga sus necesidades la muchachita, entonces en eso andan. Ahorita que regresen desayunamos volandito y pues me va a dejar al trabajo. Unos areticos y ya quedamos, ya quedamos amigos. Estos aretes me los regalaron en Huehuetenango, una chica que antes iba al grupo de la igle. Vean, me gusta mucho. Desayuno listo, un huevito y avena con agua porque no hemos hecho el super así que no tengo leche, pero con agua. ¿Qué? ¿No te gusta? A él no le gusta con agua. Ama la leche. ¿Saluda? Sí, buenos días a la gente porque no salen. Buenos días. Buenos días, también dice la cookie, por eso estaba ladrando, dice. Buenos días, Shatoros. Saludos. Bueno, les voy a enseñar mi look, converse, mi overall y pues nada, este como sotercito porque está como nublado, está como fresquito. Entonces, ¡tarán! Ya quedé. Voy a enseñar mi tinto. Gracias. ¡No! Pues bien, voy a enseñar mi tinto. ¡El no trabaje! Aquí está acá. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Se nos olvidó. ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! ¡Le doy! Yo me quedé acomodada que no quiero manejar, entonces ya casi no manejo. Y por eso me estaba preguntando por qué casi nunca cargo yo el carro. Bueno, gracias a Dios, me fue muy bien el trabajo el día de hoy. Pues hoy también tenemos algunos pendientes. Yo tengo algunos pendientes, tengo que pasar más al regreso después del almuerzo, pasar comprando un producto para hacer un video que me hace falta. Ayer estuve grabando y editando contenido para avanzar lo más que pudiera y así no tenía como que estar grabando continuamente. Porque quiera o no, uno tiene que arreglarse, tiene que maquillarse, tiene que producirse, aprovecho el día que me peino, que me arreglo para grabar varias cosas. Pero me hacían falta unas cositas para poder grabar ese video específico de una receta. Entonces voy a pasar comprando al rato porque sí, yo creo que hoy mismo lo voy a grabar. Vamos a ver. A mí me gusta grabar con la luz del día. No me gusta utilizar tanto la luz de estudio, digamos. Entonces sí, últimamente en las tardes llueve, entonces se pone nublado, entonces ya no se ve muy bien. Y eso que el apartamento tiene bastante iluminación, pero no se ve muy bien, entonces es un problema. A ver si me da tiempo, a ver a qué hora regresamos y a ver si me da tiempo de grabar hoy. Porque mañana tengo compromiso, tengo un evento que me invitó la marca La Roche-Posay. Entonces no creo que me dé chance el día de mañana porque mañana también tenemos varios compromisos que ya les voy a ir contando porque así no los aturdo en un solo pedacito de clip. Así que pues ahí les estaré contando en qué andamos. ¡Gracias! 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 Ya estamos en la casa. Acabo de terminar de grabar el video que les había comentado que tenía que grabar hoy. Uy, se me aclaró demasiado esto. Vean el despalle que tengo aquí. A ver qué tal quedó. Me tocó correr porque veníamos ya tarde y... Y como les he mencionado, la luz del día es importante para mí cuando voy a grabar algo, un contenido. Y bueno, vamos a ver qué tal quedó. Ahorita me voy a poner a editarlo de una vez para ir viendo cómo quedó. Me gusta ver que sí quedó bien y así empezar a sacar ya el trabajo. Entonces ahorita me voy a poner a editar. Tenía este queso afuera. Que pasé rapidito al súper. Y no ven pues que tenía que traer una... Pues agua mineral pero de lata. Y no había, solo había de plástico. Entonces me nomás tenía una lata por aquí. Entonces la rellené y la utilicé para hacer mi contenido. Truquillos que uno tiene que hacer para hacer el contenido. Porque si no, no lo podía sacar hoy y mañana tengo compromiso. Entonces no me voy a dar tiempo. Así que ahorita me voy a poner a editarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! usas tus manos, muy bien, pero tu confianza así me dice todo eres fluente, muy bien necesitas practicar la gramática necesitas practicar la gramática necesitas practicar más fluencia eso sí, el movimiento de manos y la risa las tiene bien dominadas no, pero como te digo que me va a dar la lluvia en inglés o sea, yo respondo vamos a hablar sobre la tercera persona y dice ¿dónde vivas? yo vivo con la mamá ¿tú vivas solo? no, vivo con mi esposa oh, por favor me diga ¿cuál es tu esposa? la rutina diaria en inglés, la tercera persona tienes que agregar la S al final los verbos entonces es eso yo ni en cuenta, lo aprendí aquí entonces yo empecé así como ah, she wakes up me meto en las casacas acabo bien no, ya digo, 7 am yo tengo bien, bien parada digo she wakes up at 7 am and then she she cooks the breakfast y empiezo a responder ahí pero yo riendo y usando mi mamá she cooks the breakfast and after that she goes to to her work moreover she goes to the supermarket y tal vez mi inglés no falcita un ruso pero mega fluido pero respondí respondí bien y como estoy riendo y como estoy así me dicen ah, very good very good y nunca me quedo así como que I don't know I don't know what to say o sea, como otras personas que dicen I don't know what to say I don't know I don't know I don't know I don't know what is this what is this war entonces como que yo me quedo así como que porque hay palabras que usan aquí en la WhatsApp pero yo digo sí, es que eso es lo que pasa el vocabulario por ejemplo a mí siempre me dicen siempre me dicen yo necesito más vocabulario ajá, porque ahí tú nos ayudando no necesitas lo mismo así muy plano es decir, si tienes vocabulario tú ya sabes inglés o sea, si tienes vocabulario ya sabes inglés yo me voy a poner a practicar porque a mí ya necesito muchas palabras que digo ay, como se dice eso en inglés por ejemplo amigos, estamos aquí platicando porque Guille está en clases de inglés está en clases de inglés y lo pasaron al avanzado pero es decir que necesita un poquito más en el intermedio estábamos platicando con el Guille de sus experiencias en el inglés y sus clases y que no sé qué ay, ay, ay bueno, miren como ya vieron ya me bañé hace rato antes de cenar cenamos pupusirris deliciosas esas me las mandó mi mami el fin de semana el fin de semana bajé a mi pueblito y bajé bajé con la cuqui nada más esta vez no iba Guille con nosotros porque por cosas pues de las votaciones y así, miren todavía tengo ahí manchado mi dedo fuimos cada uno a votar a sus pueblitos entonces nos tuvimos que separar el fin de semana allá estuve en el pueblo con mis papás Música 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 En cuarto grado ganó su competencia Ahí donde la ven Lo que bien se aprende Nunca se olvida Y te vas a ir lejos vos Ay mire Este chompipe no me deja de seguir Vos chompipe no me andes siguiendo Ya me diste miedo No me estas rodeando Ay me da miedo que me corra Y te vas a ir lejos Y te vas a ir lejos Hola hola ¿Cómo están? Buenos días Por aquí son las 7.40 por ahí Y ya estamos listos para ir a votar Claro que sí Es que en mi casa van temprano a votar Así que pues tocó levantarse hoy domingo temprano Y allá vamos a ejercer nuestro voto Buenos días Kuki Kuki Pues voy a Miren ahí está Cada vez que abre la puerta aprovecha para echarse un subcuaje y quiere entrar al cuarto ¿Qué? Y ella ya votó No hombre Sí Yo voté temprano Pero No queremos Chesque Chesque Llegó ya listo para votar Yo ya Los tres hermanitos Llevan su reveteras Sí Aquí yo voy a ir a pedir Mi gran bolso llevo yo ¿Yo cómo? Yo se me ha ido por favor Para que no me van a decir nada Llevo un bolso pequeño 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 Quiero que vean este atardecer que está haciendo a esta hora Wow Ahí vean Vean que belleza Ay que lindo Ahí van pajaritos Viene otro Que belleza de atardecer Ahorita estamos Pues esperando Porque Ya cerraron las votaciones Empezó el conteo para conocer Quien será el próximo Presidente de Guatemala Y yo estoy con esta cara De morra porque me tomé Una mi siesta Y hace un ratito que desperté Y todo pues ya están organizando Ahí la cena para hoy Vamos a juntarnos con la familia A cenar todos juntos, pupusas Así que ya estaban pidiendo las pupusas Y así, viene la cookie Qué felicidades Entonces aquí estamos Y esperando Pues que venga la comida Para juntarnos Y esperar Los resultados De estas Votaciones Ya vinieron las pupusas Ya vinieron las pupusas Que son de México 8 para Osa Y 8 para Emerson ¿Cuántas pedió? 9 9 No, pero no dice que Pues la pasamos muy bien Comimos delicioso Como siempre Comemos riquísimo allá Comimos caldo de gallina Comimos pupusas Comimos ¿Qué más? De todo Siempre comemos muy delicioso Para allá Y aproveché también Hacer Un contenido De una marca Con la que estoy trabajando Entonces grabé con toda Ahí mi familia Me echaron la mano Y quedó muy bien Y pues de ahí Nos regresamos Hasta el día lunes Ah bueno Es que tampoco les mencioné Me fui con mi prima Karel Leí halón Entonces íbamos con la Kuki Con Karel para allá Y nos regresamos juntas El día lunes Entonces Pues todo bien Gracias a Dios Y ahorita ya Me voy a poner a Editar justamente Este vlog Que ustedes están viendo Para empezar a avanzarlo Porque hoy ya es miércoles Mañana jueves Tengo un evento En la mañana Me invitaron De la Roche Posee a un evento En Miraflores Y después Tengo que Correr para la casa Para Almorzar Y todo Y luego Irnos A recoger Un pasaporte De mi hermana Luego irnos Al grupo Los jueves Tenemos un grupo En la iglesia Entonces Va a estar un poco Corridito Así que ya no me va a dar Chance de editar Entonces De una vez Voy a empezar A editar amigos Así que por aquí Me despido De ustedes Gracias por ver Este vlog Gracias por acompañarnos Por apoyarnos En este canal Gracias por su like Y por su comentario Por ahí los leo Y les contesto Y primero de dos Nos vemos En un siguiente video Para seguir Platicando Y seguir acompañándonos Así que Hasta la próxima Bye Bye